Miren amigos, les traigo ahora una tastada, la cual es muy popular en nuestro país. Se vende las zanahorías ya por la tarde noche, incluso entre el día, por ahí. Algunos amigos tienen negocios atastados, las hacen con queso de puerco, jamón, pierna, camarones, queso. De tal manera pues que constituyen una variante. En Cotija, que son las más famosas, se preparan de riñón, de hígado, queso de puerco, jamón, cueritos. Pero allá, las hacen de ese tamaño, como todo el plato. Les llaman tostadas raspadas, porque se les quita el pellejo para que no agarren grasa. En fin, esta es caserita. Mírenla. ¿Qué lleva? Lleva abajo crema. También se le pone lechuga. Ahí está la lechuga. Mírenla. Cebolla. Jitomate. Salsa verde. Queso. Pierna. Pierna, en este caso, de cerdo. Y... La salsa de tomata, de tomate, por qué llamar, para decirle el jitomate, se elabora con tomates cocidos, chiles serranos. Un poco de orégano, ajo y sal de grano, de preferencia. De tal manera que este antojito, aunque se ve sencillo, es muy rico. Y muy popular en nuestro país, la venden en puestos casi en todas las ciudades de México. Claro, como les digo, en algunos lugares está de camarón hay, de pulpo, de ceviche, de... Hasta de guisados. Pero la más popular son de cueritos, de pierna, de jamón y de quesito de puerco. Y ya les digo, se les agrega un poquito de queso. Ahí está. Quesito, este quesito. Y la queso. Bueno, los comparto y sobre todo, miren, hay que... Hay que promover la comida popular. Privilegiar la comida en casa. Porque ahorita, de veras que todo está carísimo. Y si andamos comiendo nomás en la calle, pues imagínense, ¿no? Con la ventaja, pues, de que en tu casa sabe lo que te estás comiendo, ¿no? Allá afuera, quién sabe. Bueno, entonces, hay que cambiar tanto los hábitos y... Yo a mí se encuentro como fuera, pero a veces que sí me doy unas chorreadas, pero buenas, ¿no? Y no voy a decir qué es lo que me hace daño. Y yo también les estoy agregando aquí, miren, unos brócolis. Se pueden poner unos pepinillos. Unos coliflores. Están ligeramente cocidos. Para darle un valor agregado, ¿no? Más fibra. ¿Qué contiene todo esto? Contiene vitaminas por las verduras. La salsa. Contiene proteínas por la... Pierna y fibra. Fibra dietética aquí con el ojo. Saludos para todos y un fuerte abrazo y buen provecho, amigos. ¿Gustan? ¿Gustan? Prepárenla. Ahí va. Sí está bien. Sí está bien.